Bueno amigos de Facebook, de Twitter, YouTube, para mi canal de radiocarisma.com y para Relugo Polifacético, estoy con Pedro, estoy con Pablo, con Juan Luis, conocí a Juan Luis Esto, mira, 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 mira para atrás, mira para atrás, mira cómo se ve eso mi mano, mira Tú puedes ver detrás de mí, medio pón, se lo ve Estamos aquí en el Coto Laurel, en el barrio Cerrillo, Oyo Estamos coordinando, tú ves esa cruz que está detrás de mí, hay un reto, escucha gente de Facebook, gente de YouTube Yo soy un reto, una convivencia, oye bien esto, vamos a planificar una convivencia Una convivencia, un overnight, esto va a ser para gente que se atreve a caminar, ok Porque esto no es bajito, brother, detrás de mí viene uno de los organizadores Esto es para valientes, esto es para gente que se atreve, ok Pendiente, vamos a promoverlo en las parroquias, en la comunidad de donde Judá Y a través de radiocarisma, está pendiente Que esto es top secret, pero mira, aparte de esto, ha sido revelado Nos vemos, así que, gente de usted caminar, este crossfit Esa gente que hacen aeróbicos, a veces es verdad que hay gaspela Y a través de ti, gente de usted caminar, este crossfit